99.5 Desde los barrios Sonando Radiovisión 7 de Octubre, Under Mood Tenemos la técnica, el micro y el control De toda vibración, en esto hay pasión Que salgan vos, toda esta revolución Universo de opinión, este flow no tiene stop Vuela sin condena a la piscera Que tú llevas la carga de mi forma Flyera de ver el hip hop Vuela sin condena a la piscera Que tú llevas la carga de mi forma Flyera de ver el hip hop Saben que no callamos, no paramos El rap no hay o el destino claro Y el pensar de poder levantar Vengo de la escuela, donde si no hay Se tiene que inventar El terreno donde el verso va a despegar Rompe el hipnotismo cotidiano Con estilo libre, contenido en movimiento subterráneo Rompe el hipnotismo cotidiano Cambia los colores de esta realidad Gris del ser humano Pasan los años, cambia el panorama Cambian los vientos, los mares, las montañas Cambian las ganas cuando de por medio hay trabas Cuando la vida impone situaciones que te engañan Pero sigo entrenando el poder ver por fuera Poesía atrás, poesía, palabras en guerra Y en defensa de mis pares, de barrios inolvidables Que metieron los valores y energía De gigantes Expresión surcelular, vino para quedarse La raíz más fuerte que hay por estas partes Tenemos la técnica, el micro y el control De toda vibración, en esto hay pasión Que salga en voz toda esta revolución Universo de opiniones, que flow no tiene drop Vuela sin condena la piscera Que tú llevas la carga de mi forma Flatera de ver el kick-off Vuela sin condena la piscera Que tú llevas la carga de mi forma Flatera de ver el kick-off Baila con razón Si tu escenario siempre fue la calle Pinta con razón Si las paredes no son de nadie Baila con razón Si tu escenario siempre fue la calle Pinta con razón Si las paredes no son de nadie No son de nadie No, no, no No sé Bueno, chicos Aguante, ahí está Grimán y DJ Smok Haciendo eso que se llamaba Esto es algo de lo nuevo que estamos en hace poquito Hace un mes Buenísimo Esto es audio didacta El próximo material que vamos a hacer O sea, estás presentando El Diamante en la Miseria Y ya estás trabajando en el próximo disco Buenísimo Y me gustó mucho la parte esa De las paredes no son de nadie Y el primer escenario a la calle